Rusia y Ucrania y una información de último momento. Sí, según medios de Rusia, Ucrania habría intentado asesinar a Putin. Vamos a ver si esta imagen es verídica o no. La vamos a llamar a Carolina Moroso, especialista en Internacional. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hola, ¿cómo está la Perroxi? Bueno, sí, las autoridades rusas han informado que derribaron dos drones, digamos, dos aviones no tripulados. Lanzados por Ucrania acusa a Kiev, básicamente, de un intento de magnicidio, del intento de asesinar al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Esta noche, el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa, así se indica en un comunicado. Un montón de declaraciones sobre. Primero, es información oficial del Kremlin, publicada por medios oficiales, entre otros, la Agencia Oficial de Noticias de la Federación Rusa, la Agencia Tata. Es muy difícil, y vale la pena reiterarlo, pero es algo que ya se sabe, ejercer el periodismo en Rusia, y por supuesto, chequear y constatar la información, porque está criminalizado cualquier cosa que tengan que ver con la publicación de información por fuera de las fuentes oficiales. Para que se den una idea de lo difícil que es determinar la veracidad de hechos que suceden en territorio ruso, ¿no? Los drones no han caído, por supuesto, en el recinto del... Los drones y sus fragmentos cayeron en inmediaciones, supuestamente, del Kremlin, y no hubo comentario alguno de las autoridades ucranianas hasta ahora, hasta ahora no hubo comentario, pero sí una versión, como les digo, de la Agencia Tata, la Agencia Oficial de Noticias Rusa, dice además que esto sucede, ustedes saben que es a partir de la llegada de Putin al poder haber una revalorización de los días patrióticos, si se quiere, en Rusia, para obviamente reforzar la exhortación nacionalista, se imaginan que era un contexto de guerra aún más. Bueno, lo que ellos dicen es que quisieron hacer este atentado antes del Día de la Victoria, que se celebra en Rusia el 9 de mayo, ¿no? Una versión realmente con mucha... que genera muchas dudas, porque además, días atrás ya había circulado en la voz de un periodista ruso, un periodista ligado al oficialismo, obviamente, porque, como te digo, es muy difícil ejercer el periodismo de manera real e independiente, tratando con diversas fuentes, había circulado otra versión. Rusia ha querido instalar esta versión de que Putin ha sido blanco de intentos de manifiesto, ¿no? Esa imagen que estamos viendo en el costado, yo no sé si estás viendo la pantalla, ¿es una imagen verídica, digamos, del momento en que son derribados estos drones o drones? Bueno, es la información que hacen circular aquí. Ellos. Por supuesto, no sería la primera vez que una imagen de características que hacen circular los medios rusos son desmentidas. Tenemos que esperar la manifestación de Kim. No hubo daños materiales, ¿no? ¿Cómo? No hubo daños, ¿no, Caro? No, ellos dicen que lograron derribarlos, que pudieron recoger estos fragmentos de estas partes, de estos aviones no tripulados, estos drones, que tenían como propósito atentar contra la vía del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Esa es la versión que dieron a conocer. Yo te diría que con mucha cautela toda la información que venga de Rusia. Sí, sí, hay que esperar que ver que se vea a Ana también, claro, exactamente. Claro, te mandamos un beso. Gracias. Un beso enorme. Un beso.